Música Bienvenidos, esto es San Juan en Noticias Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias Avanzada medicinal Sergio Uñac firmó un convenio con la Universidad Hebrea de Jerusalén para capacitar al personal de salud en el uso del cannabis También firmaron los gobernantes de Jujuy, Corrientes, Mendoza y La Rioja Contención para todas Quedó inaugurado el Centro de Abordaje y Contención de Violencia Intrafamiliar y de Género El CAVIC brindará herramientas y apoyos y acompañamiento a las víctimas Homenaje al 10 El ganador de la Copa de Campeones se llevará el trofeo Diego Armando Maradona Cuatro equipos del interior de la provincia irán en búsqueda del flamante título Un pulmón verde La Secretaría de Estado de Ambiente ayudará a reforestar un espacio natural en la escuela industrial La idea de la plaza surgió del Club Ambiental de la Institución Educativa Esto fue San Juan en Noticias Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar